En libertad quedó el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, luego de que fuera arrestado por parte de personal de la SIJIN de Bogotá por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, prevaricato por acción, tráfico de influencias de servidor público por presuntas irregularidades cometidas en la empresa Ceiba. Luego de 12 horas de audiencias concretadas desarrolladas en el Juzgado Promiscuo Municipal de Agua Azul, la juez promiscua de Agua Azul, Lilia Purcián y Suez Kun se abstuvo de dictar medidas de aseguramiento como lo pedía la fiscal 13 administrativa de Yopal. Por supuesto que atendimos el llamado inicialmente a la legalización de la captura que se produjo el día de ayer, que por supuesto fue un hecho sorpresivo y sumamente doloroso, pero que asumimos y que respetamos. Después vino la imputación de cargos, unos cargos que siguen siendo bastante delicados, preocupantes, en temas muy sensibles, en los cuales también debo decirlo, pues siento que la fiscalía ha hecho un trabajo de investigación que seguramente ha dado mérito para que enciendan las alarmas, pero que sentimos que no reúne los fundamentos, que en muchos casos tiene imprecisiones y tenemos la certeza y la claridad y los argumentos para asumir una defensa tranquila, sobre todo en libertad. Aquí estamos, como hemos estado siempre, atendiendo la Constitución, la ley, las normas de este país y propendiendo por la construcción de una sociedad que respete la ley, la legalidad y que esté totalmente comprometida en la lucha contra la corrupción. No quiero que de eso quede duda, porque esa fue una de las banderas con las que nos presentamos a la sociedad yopaleña y sería, por supuesto, inaceptable que nos viéramos envueltos en hechos que cuestionaran justamente esa bandera. Estamos acá dispuestos a asumir esta defensa de manera tranquila y espero contundente para demostrar plena inocencia de cualquier cargo. El mandatario recuperó su libertad, pero continúa vinculado al proceso, por lo que deberá preparar muy bien su defensa, ya que la fiscalía dice tener pruebas que lo comprometen con estos delitos. El caso pasará ahora a un juez penal de conocimiento en Yopal, que adelantará un juicio en el que se haría una acusación formal de la fiscalía, obviamente que será controvertida por la defensa del alcalde y luego se tendría una decisión de la justicia.